de astrología, consejos de astrología, y ahí hay algunas cosas que están sucediendo en el cielo y que van a suceder el día de mañana, ahí viene, mañana es el eclipse, es un eclipse que será el 5 de enero del 2019 a las 7 con 42 de la noche, obviamente, obviamente, aquí quiero hacer una aclaración, es muy probable que nosotros a través de las redes sociales, a través de lo que hemos publicado en internet, veamos que es el eclipse del 6 de enero, cuando tú veas esto, tienes que tener mucho cuidado porque tienes que recordar que muchas publicaciones son de Europa, principalmente si están en español, son de España, valgase la redundancia, entonces allá va a ser el eclipse a la 1.42 de la madrugada, y nosotros tenemos 6 horas menos, de acuerdo al horario, no, no más o menos, son 6 horas menos, no, en la matemática no hay problema, Sahara, no es más o menos, entonces mientras allá es la 1.42 de la madrugada, aquí será la 7.42 de la noche, entonces si estamos hablando de que es un eclipse parcial de sol, y nosotros estamos de noche, ¿lo vamos a ver? No. ¿Por qué? Porque, porque, porque es de noche. Entonces, si no lo veo, ¿no sucede? Sí, sí sucede, pero no lo veo. ¿Y por qué? Pues porque esto está sucediendo allá afuera, allá afuera en el universo y no tiene nada que ver con nuestros horarios, y no tiene nada que ver con nuestros gustos, con nuestro tiempo, porque nosotros no somos el centro del universo como muchas veces lo queremos pensar. A veces pensamos que el ser humano es el centro del universo y aunque lo que está en el universo nos influye directamente, nosotros no somos el eje, aunque muchos de ustedes piensen que sí lo son, lamento decirles que no es así. Sí, esto es real, es muy cierto. Entonces, bueno, recuerden, vamos a retomar el tema. El eclipse parcial de sol va a suceder el 5 de enero del 2019, o sea, mañana, 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 mañana. Mañana es 4. Mañana es 4. No, perdón, será pasado mañana, sí, 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 pasado mañana, el 5 de enero, o sea, esto será el próximo sábado. Sí. ¿Y por qué se los estamos avisando con anticipación? Porque es un evento muy importante. Es el primero de 5 eclipses que vamos a tener a lo largo del año. O sea, el segundo eclipse será el día 20. ¿De enero? De enero. ¿Qué? Y es un eclipse total de luna, que además lleva una luna de sangre. ¡Uh! Pero esa es otra historia. Y además ese afectará otro signo porque se estará dando en otro signo. Vamos a hablar de este eclipse parcial de sol. Este eclipse se va a dar en el signo de Capricornio. Aquí estamos mostrando la constelación de Capricornio. Y este eclipse tiene la peculiaridad de que se va a dar a los 15 grados con 25 segundos en Capricornio. Y Capricornio es un signo donde en este momento se están alojando otros planetas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este instante? Que se encuentra Capricornio, ahí se encuentra el sol. Ahí por eso se va a dar en el signo de Capricornio, porque el sol se va a eclipsar en el signo de Capricornio. Un eclipse parcial es muy importante que tomemos en consideración que no es lo mismo que un eclipse total. En el eclipse total tú puedes ver que se obscurece completamente. La luna llega a bloquear completamente la energía de luz del sol. En los eclipses parciales podríamos verlo como en esta imagen, Sahara. Podemos ver una especie de halo, pero no es un halo completamente definido. Ok. Porque hay un eclipse anular, que es donde se ve el arillo completamente. El parcial es donde queda una parte oculta, por eso se llama parcial. Ahí está, vamos a ver otra imagen de este eclipse parcial. Bueno, no de este, sino de algunos anteriores. Si lo viéramos desde la Tierra, desde fuera de la Tierra, perdón, se vería más o menos así. Se vería como una especie de halo que alcanza a reflejar todavía a la Tierra en los lugares donde lo van a ver. Y de alguna forma, pues este eclipse llega a formar a veces algunas imágenes muy peculiares. De hecho, la que te estoy mostrando en este momento se volvió muy famosa porque se veía una especie de cruz. La luz hacía una especie de cruz y esto, bueno, fue hace algunos años y se tomó como una sensación de alerta máxima. De apocalíptico. Exactamente, un tema apocalíptico ahí bastante intenso. Ahora, es súper importante ver las peculiaridades de esto que está sucediendo. Lo primero es que no lo vamos a poder ver desde nuestro lugar. De hecho, en México no se va a poder ver, más que por las redes sociales, o sea, por el internet. Bien, la NASA va a tener una transmisión como siempre y usted puede ponerse en contacto con el www.nasa.com. Ahí podrá usted verlo o tal vez también a través de los diferentes medios porque pues esto ya se ha vuelto un poco más universal, ¿no? Entonces, recuerde, en nuestro horario en México sería a las 7.42, 7.42 de este próximo sábado, este eclipse parcial, 5 de enero, 7.42 de la noche. Bueno, este eclipse va a ser visible en el noreste de Asia y en la parte norte del Pacífico. O sea, no nos toca, pero ni por ningún lado, ¿eh? Y bueno, veamos entonces algunas peculiaridades. Ya le decía yo que tenemos esta energía de la constelación del Sol transitando por el signo de Capricornio. Capricornio tiene muchas peculiaridades. Saturno, que es el regente de Capricornio, está transitando por Capricornio y esto nos lleva a responsabilizarnos, a tener las responsabilidades propias. Este es un tiempo fabuloso para poder madurar aquellas situaciones que no hemos querido ver en el pasado. O sea, Saturno en Capricornio nos está dando unas lecciones de aprendizaje que para unos son muy fáciles de entender, otros como en Estados Unidos, el presidente, por ejemplo, Donald Trump, no le cae el 20 de que no puede venir a hacer su capricho. Pero también puedo hablar de México, también puedo hablar de Venezuela, también puedo hablar de Cuba, puedo hablar de, no sé, de todos esos gobernantes caprichosos que estamos viendo. Y bueno, pues seguramente en los próximos 30 días vamos a tener algunas noticias de berrinches y caprichos. ¿Más? Sí, más todavía. Espera, todo esto es fabuloso porque apenas vamos a estar viendo esta sociedad que le va a decir, oye, esto que estás haciendo no es lo correcto. Hazte cargo de lo que te toca, no nada más a ellos, también a nosotros a nivel personal. Va a ser muy claro poder ver estas responsabilidades que nos toca de alguna u otra manera, porque a veces parecemos olvidar que vibramos con el mundo, que tenemos esta vibración universal y que no estamos aislados, sino que allá afuera hay una serie de planetas que se están moviendo en nuestro entorno y estos planetas pues tienen mucha injerencia en todo lo que está sucediendo con nosotros. Ahora, ¿qué te recomendaría en este eclipse parcial de sol? Establecer un plan, ser más sensato, avanzar un paso a la vez y poner los pies en la tierra, porque eso es lo que nos está diciendo el sol que se va a eclipsar en el signo de Capricornio. Fíjate, esta fuerza, esta fuerza que se va a eclipsar es predominantemente una fuerza de tipo masculino. Entonces, esta fuerza de tipo masculino nos invita a pensar más en lo que estamos haciendo y dejarnos llevar un poco menos por lo que otros pudieran estar queriendo que nosotros hagamos. Esta fuerza masculina se eclipsa y nos lleva a liberaciones de karmas. Es lo que te iba a preguntar. Y cuando hablamos de karmas, ¿de qué específicamente estamos hablando? ¿De cosas que no hemos aprendido? De deudas que tenemos pendientes por pagar. Universales, o sea, cósmicas. Y si nos vamos astrológicamente a las deudas o a los karmas, ¿qué es lo que tenemos que checar, Sahara? ¿En dónde están nuestros nodos lunares? Exactamente. Mira, has estado aprendiendo algo. Todos estos 15 años han valido la pena. Sí, ya estoy tomando más en serio mis clases. Bueno, pues precisamente el nodo lunar norte se encuentra en el signo de cáncer y el nodo lunar sur en el signo de capricornio. Y probablemente usted diga, ¿qué? ¿Qué es esto? Si usted es novato en cuestiones de astrología, déjeme platicarle que los nodos son estos símbolos que vemos aquí. Y estos se relacionan directamente con la luna y tienen mucho que ver con la posición que tenga el sol y la luna en ese momento. Le muestro una imagen, aunque perdón que esté en inglés, pero fue la más clara que pude encontrar. Nosotros tenemos por un lado el sol y por otro lado a la luna. Y donde las elípticas del sol y la luna se cruzan, ahí podemos encontrar el nodo norte y el nodo sur. Quiero que notes que el nodo norte se encuentra hacia abajo y el nodo sur se encuentra hacia arriba en la imagen. Pero este símbolo, que es una letra que seguramente tú conoces, ¿si te acuerdas cuáles son estos símbolos? Alfa y Omega. Exactamente, exactamente. Son los nodos de la luna. Y estos nodos, que como te decía, se encuentran en el signo de cáncer y en el signo de capricornio, nos traen grandes aprendizajes. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar tu tendencia de la estrategia que tú estés llevando, porque estos nodos nos van a mostrar el lado luminoso y el lado oscuro de ti mismo. Nos muestran por un lado el Dharma, que es el regalo que se encuentra en cáncer y que nos dice que este es un tiempo para apegarnos a la gente que queremos, a nuestra familia, a nuestro hogar. Y por el otro lado, nos habla del nodo sur, que está en capricornio y nos habla de esta tendencia energéticamente muy fuerte para tener en consideración aquello que quizás en este momento no estás viendo como algo factible o algo positivo en tu vida o algo de alguna forma favorable. Y es que el nodo en cáncer, el nodo sur, perdón, el nodo norte en cáncer, nos lleva a aprender a valorar las emociones y a la familia. Ok, sí. Ay, la familia. Y bueno, el nodo sur en capricornio nos lleva a pensar en los demás al trabajar en nuestras metas, dejar un poco de lado este característico egoísmo, porque recuerda que capricornio es un signo muy individualista. Sí, trabaja para él. Tanto se lame sus heridas solo como trabaja para él, exactamente, lo has descrito muy bien. Y estos nodos lunares que en este momento se están encontrando en estos puntos, que recuerden que los nodos lunares solamente se pueden dar en los puntos opuestos. No podríamos tener un nodo lunar en áreas con cáncer, por ejemplo, no. En 45 grados se tiene que dar. En 180 grados. 180 grados, exactamente. Entonces, otra peculiaridad que tiene este momento astrológico es que también esta fuerza que está llevándonos a pensar en la situación masculina y que se eclipsa, que disminuye su fuerza. Y deberíamos de tomar muy en consideración que Marte, que es el planeta de lo masculino y de la fuerza, acaba de entrar apenas el día primero en el signo de Aries, donde empodera nuestra energía, donde nos da ese ánimo y ese entusiasmo. Y ese ánimo y ese entusiasmo lo vamos a utilizar ahora para hacer cambios. Y si estamos hablando de liberación de karmas, ¿cómo lo puedes hacer si tenemos al nodo norte y al nodo sur de la luna, respectivamente en cáncer y capricornio? Ya decíamos, uniéndote más a las necesidades de tu familia, haciéndolo propio, pero compartiéndolo de forma colectiva. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que vas a estar resolviendo problemas de gente que es muy cercana a ti, muy apegada a ti, de tu familia, podría ser. ¿Pero familia de sangre o familia que tú eliges? Puede ser la familia que tú eliges, como podría ser tu esposo, tu pareja, tus hijos. Familia de sangre pueden ser tus padres, pero también puede ser tu familia política. O puede ser también algunas amistades que son muy, muy cercanas a ti, que consideras casi, casi como hermanos. Eso es una fantástica pregunta. Pero no es lo único que está sucediendo en este tiempo, porque también vamos a trabajar en la transformación personal, pero en este caso, y este es un aspecto astrológico que prevalece a lo largo de todo el 2019. El hecho de que vamos a comprometernos a trabajar un poco más en la transformación de tipo personal. Esta transformación que nos hace sentir desde adentro de nuestro plexo, que nosotros emanamos una luz interna muy fuerte, y que esa luz se encuentra en sincronicidad o sincronía con el universo. Y entonces ya tenemos una perspectiva diferente, donde nosotros vemos esta luz nuestra como en sintonía con este universo. Ya dejamos esta postura egoísta con la que hemos estado a lo largo del 2018, en donde solamente estábamos pensando en nosotros, y ahora empezamos a pensar en el colectivo, y empezamos a pensar en qué podemos nosotros hacer para beneficio colectivo, y no nada más nuestro. Eso es excelente. Claro, porque es una forma en la cual tú dices, ok, yo voy a liberar karma, ¿y cómo puedo liberar karma a lo largo del 2019? Trabaja un poco más de cerca con los que están a tu lado. Ok. Con los que están a tu lado, principalmente empieza por tu familia, empieza por tu pareja, por tus padres, por tus hijos, y después te vas ampliando en esta familia, y haz lo que puedas, pero ojo, hazlo desde la perspectiva de crecimiento y aprendizaje. Ok, entonces, no les resuelvas dándoles el pescado. Enséñalos a pescar. Ok. Esto es súper importante que lo entendamos, porque de esta manera vamos a estar en sincronía con ese universo que se encuentra allá afuera, y que muchas veces vemos desde una perspectiva muy, muy lejana, pero que pues quizás no lo está tanto. Porque recuerda, este es un tiempo de trabajar en la transformación personal, pero otro planeta que también se encuentra transitando por el signo de Capricornio es Plutón. Uy. Recuerda que lo hará hasta el 2026. Es cierto. Desde el 2008 hasta el 2026 nos dejará las lecciones fuertes que podemos estar estableciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando Plutón está transitando en este tiempo, ahí, justamente ahí, por el signo de Capricornio? Bueno, aquí entonces, cuando hablamos de Plutón, lo que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta de que tenemos un empoderamiento. Este tiempo ha estado buscando, desde el 2008, empoderar lo que primero son las personas, que muchas personas en negativo lo hemos estado viendo, que quieren que se haga solo su santa voluntad. Sí. Pero en este tiempo, el 2019, que además es el año del cerdo, y recuerda que el cerdo es muy colectivo, muy compartido, es de los menos egoístas, a pesar de que es muy reservado. Bueno, pues en este tiempo Plutón va a hablar del empoderamiento para el beneficio de la prole, de tu prole, de tu tribu. De tu clan. De tu clan, exactamente. Entonces, ¿a qué me refiero? Primero, los años anteriores, habíamos estado en la primera etapa de este tránsito de Plutón a través de Capricornio, en donde estábamos empoderándonos nosotros mismos, tomando fuerza. Ahora, nos invita el año con este primer eclipse para poner los pies sobre la tierra. Literal. Literalmente. Y después, después de ello, nos invita a decir, ok, ya me empoderé, ya estoy yo resurgiendo, pero ¿qué puedo hacer para que los que no lo han logrado cerca de mí lo puedan hacer? Y con esto no me refiero únicamente a las situaciones económicas, porque a veces pensamos que el empoderamiento solamente es que te vaya bien económicamente. Y no. Empoderado. Una persona empoderada. ¿Cómo sería una persona empoderada? Una persona segura de sí misma. Una persona que sabe lo que quiere. Una persona que tiene esa confianza en su presente, en su futuro, de poder lograr las cosas. Y si tú miras en tu entorno, probablemente no te encuentres que todas las personas a tu alrededor están empoderadas. Empoderamiento no significa embalentamiento. Porque hay mucha gente que confunde y piensa, ay, estoy bien empoderada. Ahorita sí le voy a mentar la Mauser a quien tenga yo que mentársela. Estoy bien empoderada. No. El empoderamiento es darte cuenta que mentarle la Mauser a quien esté ahí dándote lata no te sirve de nada. El empoderamiento sería, Sahara, alejarte de quien tienes ganas de mentarle la Mauser. Sí, simple y sencillamente. Porque te está sacando de tu equilibrio. ¿Qué haces ahí? Empoderarte es decir, esto no lo quiero para mi vida, pero esto sí lo quiero y lo voy a conseguir. Ese es el verdadero empoderamiento el que tenemos que buscar. Pero también está sucediendo a la par que astrológicamente nos encontramos con un sextil de Neptuno. Este eclipse está formando un sextil con Neptuno que se encuentra transitando por el signo de Pisces, que también es regido por el signo de Pisces. Neptuno es el regente del signo de Pisces. Y este nos invita a soltar aquello que nos está atorando. ¡Uh, qué fuerte! Pero fíjate qué intenso. Y al mismo tiempo también por allá, si nos vamos más profundamente, pues recuerden que Júpiter está transitando por Sagitario. Fíjate cuántos planetas. Tienes a Saturno que rige a Capricornio transitando por ese signo. Tienes a Júpiter transitando por Sagitario que rige ese signo. Y tienes a Neptuno que rige ese signo transitando por ese signo, Pisces. Y tienes a Marte transitando por Aries que también lo rige. Son cuatro poderosos planetas que se encuentran en este momento en su elemento, en su signo, en el lugar donde se empoderan. Y precisamente toda esta combinación astral que está sucediendo es la que nos puede llevar a empoderarnos de verdad. Pero nadie se va a empoderar desde una perspectiva egoísta. Ok, o sea, como quien dice pasando sobre otros. Exactamente, solamente pensando en mí. Hace unos días me encontraba platicando con una persona muy querida y le decía yo, porque me estaba comentando, es que sabes que he notado que hay mucha envidia a mi alrededor y eso me afecta, eso me perjudica, me hace sentir mal y me clavo en ese rollo. Y le decía yo, espérame, te estás dejando llevar por algo que es completamente cotidiano. Porque el éxito se persigue de oficio. Que una persona sea exitosa a los mediocres les va a causar envidia. A los audaces, a los empoderados, a los que están listos para aprender la lección, les va a causar admiración y van a querer recorrer tus pasos. Pero si tú en determinado momento estás dejándote llevar por esa influencia y estás sintiéndote en la posición de que me creo el centro del universo, entonces no te estás dando cuenta que tú ya evolucionaste y ya no eres como ellos. Y no está mal que sigas teniendo amigos como ellos. ¿Pero les estás cediendo tu poder? No, 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 no. Te estás bajando del nivel al que ya habías llegado. Ok. Porque te está preocupando ay, fulanito de tal me tiene envidia. Oye, algo muy chingón estoy haciendo que me tiene envidia. Ok. Eso es lo que tienes que pensar. Hacia allá se tiene que ir tu mente. Eso es empoderarte. Eso es llenarte de toda esa energía que el universo está emanando para ti. Esto es vibrar en una misma sincronía con el universo. Créeme que el árbol que está creciendo majestuoso y va opacando a los demás no se pone a ver ay, ese me está criticando. Esa mata chiquita que se quedó ahí ese arbusto que está allá abajo yo se iba enorme majestuosa grande me están criticando entonces me voy a hacer pequeño. No, el árbol no piensa eso por Dios. El universo no funciona así. Son nuestros pensamientos pendejos los que nos limitan y perdón usted por la palabra pensamientos. Sí, en serio. Perdón además por el exceso de entusiasmo pero de pronto empezamos a ver este universo que vibra con nosotros que nos trae estas oportunidades ¿para qué? Para que nosotros seamos más sensatos para que tengamos metas y planes alcanzables para que trabajemos en pasos cortos para que estemos cambiando la piel literalmente como la serpiente que es el animal más débil de este año. Es cierto. Entonces, pero eso no es todo Sahara, no hemos terminado aquí. ¿Hay más? Urano entra directo exactamente el día 6 tan solo 8 horas después de que estemos viviendo este eclipse 8 horas después recuerda que nosotros vamos a vivir este eclipse a las 7.42 a ver 7.42 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 a las 3 con 42 Urano estará entrando directo en Aries donde transita también Marte Ajá y eso como ¿con qué se come? Bueno, pues esta es otra de las combinaciones astrales que nos llevan a enfatizar nuestra energía a subir este poder personal que está estimulándose con este eclipse entonces este Urano que va a entrar directo nos va a hacer una especie de alianza colectiva recuerda que Urano rige lo que son las generaciones las masas colectivas entonces ¿qué es lo que va a hacer? que vamos a dejar de estar polarizándonos y los chairos contra los no chairos los neofascistas los neoliberales contra los que no los que quieren el aeropuerto contra los que no quieren el aeropuerto los que quieren el tren maya contra los que no quieren el tren maya vamos a dejar de estarnos polarizando tanto y vamos a empezar a sincronizarnos en una energía un poco más más clara ¿para qué? no lo sé esto va a depender de donde estén las mayores energías esto va a depender de lo que tenga que aprender el pueblo o la nación o el continente y déjame decirte algo algo que no es muy grato cuando esto empieza a suceder se dan las revueltas a nivel colectivo entonces se empiezan los levantamientos se empieza el hecho de decir ya no podemos más nos damos cuenta que le hemos regado que estamos haciendo las cosas mal y empieza la gente a unirse y a vibrar en una sincronía olvidando esta individualidad y regresas con lo que llamabas el empoderamiento el verdadero empoderamiento exactamente y el verdadero utilizar esta masa colectiva este pensamiento colectivo en un solo fin en el fin de estar mejor en todo sentido y aquí es donde empiezas a vibrar y entonces empiezas a pagar estas deudas cármicas de las que hemos hablado con los nodos lunares que se encuentran en cáncer y se encuentran en capricor y esto es muy importante porque si yo te desmenuzo esto este eclipse que es el primero de cinco que vamos a tener estamos entrando en una brecha que puede durar unos seis meses aproximadamente pero para julio vienen los siguientes eclipses y entonces esto va a estar súper interesante porque salimos de uno una saga que además ahorita tenemos uno parcial y después tenemos uno total que va a llevarnos a vibrar en un tono completamente distinto yo sí te diría que hay muchísimas cosas interesantes que se van a estar presentando a lo largo de este año y que de verdad vale la pena que estemos muy muy atentos de qué es lo que va a estar sucediendo a partir de este eclipse que se va a dar el cinco de enero a las siete con cuarenta y dos cinco de enero ahora mañana Sahara vamos a hacer lo que todo mundo está esperando ¿Qué es lo que todo mundo está esperando cuando iniciamos el año? La rosca no además de la rosca con Fernanda Islas las predicciones sí pero en esta ocasión vamos a iniciar con las predicciones que van signo por signo mañana me voy a dedicar en un especial completamente en vivo a dar las predicciones signo por signo entonces es muy importante que tú tengas que tú tengas a la mano algunas cosas importantes como es tú tienes que tener a la mano tu signo solar que es el signo que tú consideras que eres el signo por el cual te conoces como por ejemplo tú te conoces como Tauro yo me conozco como Escorpión y también debes de tener tu ascendente a la mano es súper importante tener tu ascendente pero este año también debemos de tener a la mano dónde está transitando nuestra luna oye y eso cómo se hace con qué se mastica cómo le puedo hacer pues investiga lo entra en cualquier lugar en internet hay un lugar donde se sacan las cartas astrales completamente gratis hay varios nada más que quién sabe pon en Google carta astral gratis así es y entonces ahí te va a salir una carta astral que yo espero que esté bien hecha busca tu signo solar tu ascendente y tu lugar donde está la luna yo te puedo decir que por ejemplo yo soy escorpión solar soy signo ascendente escorpión y mi luna está transitando en acuario entonces yo me mal